Buena, 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 buena. Bienvenidos de nuevo, no voy a Kay Rambo. Y vamos a seguir con Half-Life 2 Episodos. Bueno, vamos a continuar a ver cómo se nos da o no. Y bueno, vamos a ver si podemos aguantar. ¡Mierda! ¡Pero puta madre! Ok. ¡Mierda! ¡Cállate! Ya lo sé. ¡Dios! ¿En serio no puedo matarle? ¡Qué triste! Ok, a ver. En fin. Lo reto. ¡Guarar! ¿Esto no se puede abrir? Perfecto. ¡Guarar! ¿Ves? Necesita falta cargar partida. ¡Mierda! Ah, vale. ¡Ah! Me he jodido mucho con la linterna esta. Vamos a ver. Le toca el botón. Vale. ¡Oh! ¡What the fuck! Que existí, que aquí. Mientras se cierren, que es lo más importante. ¡Ah, vale! ¡Dios! Que se cierren, que se cierren, que se cierren. ¡Dios! ¡Qué épico, joder! ¡Qué épico! ¡Ya está! ¡Eh! Ah, vale. Soy el doctor Marcos. Soy el doctor Marcos. Soy el doctor Marcos. Y me voy a denunciar que el siglo secundario está sellado. Bueno. ¡Ah! Joder, me ha jodido todo esto, mancho. Ya. ¿Valeis? Gracias, tío. Sí. Por cierto, ¿qué? Anda. ¿Va todo bien? A ver. Sí, estoy bien. Y gracias a él, la base está a salvo. ¡Uf! En fin. Vamos a ver la transmisión de Judith. Vamos allá. Que verdad que es muy importante. Gracias, tío. Ya está. Freeman, deben continuar. Vale. Eh. Vale. Vámonos. Ok. Tienes que pulsar, tío. Vamos. Muy bien. Si acompañáis a Freeman desde aquí, podré volver a mi lugar. Un lugar de honor, junto a Magnuson. Por supuesto. Gracias por tu ayuda. ¡Uf! El Dr. Zayner me dijo que Judith se fue al norte en helicóptero justo después de llegar aquí. Pero no por qué. Bien. Ok. Bueno, pues vamos a intentar sobrevivir con esto. Y a ver cómo queda. ¿Qué dice exactamente Judith? Ok, joder. Llevo sin verla. Aquí es justamente cuando se petó. Perfecto. ¿Por qué permití que fuese allí? ¿No deberíamos detenerla, Eli? Un momento. ¿De qué? Hay algo más aquí. ¿Sí? Un barco. Es el Borealis. ¿Borealis? Dios. ¡Apertur! Increíble. Mira, Apertur. ¿El Borealis es real? ¿Eh? Muy real. A pesar de ser casi legendario. ¿Por qué? Nuestros colegas de Apertur Science trabajaban en un prometedor proyecto. Pero por conseguir fondos antes que Black Mesa, se saltaron el protocolo. ¡Jejeje! Según dicen, su nave de investigación se esfumó. Desapareció con el personal. E incluso parte del muelle. ¡Wow! ¡Eh! ¡Cómo mola, joder! Sí, señor. ¡Usarlo! ¡Lo que hay que hacer es destruirlo! ¡Pero piensa en las ventajas para la humanidad! ¡No podemos desaprovechar semejante potencial! ¡Es que no aprendiste nada con Black Mesa! ¡Ese poder no se puede controlar! ¡Sí, Eli! ¡Siempre hay riesgos! Hay coordenadas, planos, frecuencias de rastreo. La doctora Moshe fue muy hábil al ocultarlo todo en las señales. Eso quiere decir que aún está viva. Pero si la alanza la captura... Adiós. Me sacarán todo lo que sabe. Lo que dará nada de ella. Pero no estamos seguros de que... No me arriesgaré. Voy a por ella. Mira, Eli. Judith ha caído en sus manos. Pero peor sería si te capturasen a ti. Ella sabe lo del Borealis, sí. Pero tú sabes todo sobre la resistencia. Perfecto. Escucha al doctor Kleiner, papá. Gordon y yo podremos encargarnos. ¡Eh! La rescataremos. Kleiner, ¿dónde estás? ¿Por qué la decodificación no está lista? Oh, vaya, el código. Sí, Magnuson, enseguida estará. Si estás esperando que la alianza te dé la aprobación, pronto te la darán en persona. Me daré prisa, Magnuson. Volveré en cuanto acabe. Muy bien. Otra vez no. No, no dejaré que ocurra de mucho. Otro Black Message. Vaya. Papá, prepárate para consecuencias imprevistas. ¿Qué acabas de decir? Papá. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Está bien. Apóyate en mí. Ah. Ahora échate un rato. Gracias, Karina. Vale, vale. Estaré bien en un minutito. ¿Necesitas algo? De hecho, Alex, te importaría traerme un té. Puedes prepararlo en la sala de personal. Vuelvo enseguida. Gordon, cuídamelo. Seguiremos aquí cuando vuelvas. Gracias. Vamos a hablar de suegro al yerno. Hay que sí, eh. Consecuencias imprevistas. La última vez que oí esas palabras fue en Black Mesa. Y yo estuve ahí. Acababas de entrar en la cámara de pruebas. Entonces me la susurró. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Eh? ¿Cuándo trajo aquel cristal sabía que debía abortar la maldita prueba, pero no lo hice. No lo hiciste, ¿no? Y el mundo se fue a la mierda ese día. Y ahora, ahora está utilizando a mi niña. Usándola como mensajera. ¡Maldita sea! Debía haber imaginado que cuando la rescató no fue desinteresadamente. Vaya. Gordon. Dime. Tengo tantas cosas que contarte. Sí. Muchos. Por favor. Los dos quizá podamos por fin. Toma. ¿Va todo bien? Sí. No es nada, cariño. De acuerdo. Cambio de planes. No podemos despegar hasta que esos zancudos... Oh, disculpad si he interrumpido la merienda. Saldré hasta que hayáis terminado. Si os parece bien. Bien, Freeman. He encontrado la tarea perfecta para ti. Ah, bien. Sígueme. Rápido. Vale, quita. Hablamos luego, Gordon. Vale. Volveré en un momento. Eh, bueno, lo que quería deciros es que ese barco... Joder, no sabía que... Es como una parte de lienda, ¿no? Eh, Aperture es como la empresa competitiva de Black Mesa. Y... De lo que está dentro... Ya lo sé. Dentro del barco es bestia. ...los bichos podría derribar el cohete. No despegaremos hasta destruir a todos los tancudos. Vale. Ya has demostrado tu capacidad. Y el personal parece respetarte. Por ello, voy a poner en tus manos la defensa de White Forest... Y esta ingeniosa arma. Lo llamamos dispositivo Magnuson. Anda. Je, je, je. Yo no elegí el nombre. Pero pareció gustar al personal. Mmm. Chicos, daos brío. Encendete el dispensador. Está bien hecho. Es un tipo de bomba lapa. Vale. Aunque es mucho más de lo que sugiere este apelativo. Lo que tienes que hacer es lanzar el dispositivo al casco del zancudo... ...y reventarlo. Muy bien. No hay ningún mecanismo para lanzarlo. Pero tu manipulador de campos de energía cero... ...solucionará ese problemillo. Muy bien. Sígueme. Y te dejaré que practiques mientras tengamos tiempo. De puta madre. Bueno, la verdad es que me está gustando... ...especialmente... Lo que quería decir de la apertura es que... ...la empresa competitiva y de la empresa... ...no me es... ...este zancudo ya no está en condiciones de empalar a tus amigos. No me esperaba dentro de ese barco... ...toda la tecnología que hay. Recibirás todos los dispositivos Magnuson que necesites... ...en dispensadores como este. Por seguridad... ...los dispositivos están desactivados. No explotan... ...al contrario que los que encontraréis. Adelante. Saca el dispositivo del dispensador. Muy bien. Lánzalo al torso del zancudo. ¡Bam! Saca el arma de fuego que desee... ...y dispara al dispositivo. Así se... No está mal, ¿eh? No es muy difícil desde aquí... ...pero todo se complica cuando se mueve... ...y te dispara, por supuesto. Ahora pasemos a otra tarea más difícil. Uraya, envía el objetivo al otro lado de las vías. Perfecto, perfecto, perfecto. No está mal. Me gusta, me gusta. Está muy bien, ingenioso. ¡Eh! Bueno, vale. A ver si puedo. ¡No! Dame otro. Desde aquí es algo más complejo. Sí, es normal. Vale, a lo mejor no es tanto. A ver, ok, perfecto. ¿No es un dispositivo formidable? Sí. Es difícil... ...por segundo. A ver... Está muy bien. Está muy bien. ¿Otra vez? ¿Por qué tengo que repetirlo de nuevo? Si ya está. Ya está hecho, ¿no? No sé si lo he dado bien del todo. A ver. ¿Por qué no me hacéis caso? Ya está. Ya está. Sí. Vola. Vale. ¡Volando! Muy bien. ¿Eh? Aquello de la comida precocinada para microondas. ¿Esto? Tú eres el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pringado! ¡Qué pringado eres! Eres un pringado. ¡Uy! Estaba a punto de disparar. Estaba a punto de disparar. Dios mío. Estaba a punto de disparar. En serio. En serio. Odio... Eso... Eso... No me gusta. Ya, ya lo sé. Tela. Vale. Genial. Voy a guardar. Me he tomado algunas libertades con tu coche. Pruébalo. He añadido un soporte para los dispositivos Magnusson aquí atrás. Mola, tío. He modificado el radar de a bordo para que muestre la alianza en rojo en el salpicadero. Perfecto. Además enviará una señal de seguimiento a tu traje en caso de que te alejes del coche. No me des las gracias. Ahora mira el mapa. Joder. Estamos aquí en el extremo sur del valle. El resto se encuentra en el norte, junto al viejo aserradero. Aquí. Id hasta allí y os pondrán al día sobre el plan de batalla. Me quedaré a vigilar el campo y os mantendré informados. Si vamos aquí es donde el tren me es donde el normal. Ok. Perfecto. Vamos pues. A ver si nos montamos. Vamos a ver. Las puertas. El cerradero está en el extremo del valle. Vamos a ver. ¿Será esto? Sí, espero que sea esto. No, espera. Esto no hay los trenes. Con lo cual, aquí está. Este es el cerradero. Perfecto. Y cada edificio habrá un dispensador. De puta madre. Así que me han enviado a Freeman, ¿eh? Muy bien. Hemos contado una decena de zancudos al norte. Debemos evitar que lleguen a la base del sur. Vale. Si se acercan lo bastante para disparar contra el silo, todo se irá al garete. Como si los zancudos no fuesen duros de por sí, los exploradores indican que les escoltan raptores. Ah, no. Quiero que hagáis lo siguiente. A ver. Brecha en el perímetro norte. Llegó la hora, compañero. Vale. Tenemos un zancudo. Se acerca por las grúas. En posición defensiva. Venga. Ves. Tío. Aquí está. ¿Todos listos? Hay que detenerlos aquí. Recordad. Vale. Destraedlos mientras Freeman acaba con ellos. Tío, esto no pinta bien. ¡Ah! No sé si apuntaré bien o no. No, no apunto bien. Ok. No pasa nada. No pasa nada. No, tío. Ya vamos otra vez. No. ¡Mierda! Hostia, que difícil. No apunto al Magnuson. ¡Va a tres otra vez! ¡Viva! ¡Ves eso! A ver. ¿Qué tal si matamos a esto? Porque me está poniendo... ¡Hala! Vale. Gracias. Lo que ha costado. Vale, ahora se me dan mal. Ok. A ver. Vale, ahora. ¡Oh, Dios! Ok, lo destroza. Sí, bueno. Pero me ha costado, me ha costado. Claro, si los griotos me están disparando, pues es difícil. Gracias. Ahí están. ¡Mierda! El dispensador. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está la cabaña el siguiente? ¡Joder! ¡A ver! ¡A ver! Ya, ya, pero primero necesito esto. ¡Perfecto! ¡Vamos! Verás como... ¡Eh! Este... Vale, mierda. ¡Au! ¡Perfecto! ¡Vorad! ¡Uf! ¡Estad atentos! ¡Parece que los zancudos van acompañados de raptores! ¡Trabajan en grupo! Vale. Pero... ¿Dónde está? Ahora se acerca un zancudo por el depósito de agua. ¿Depósito de agua? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí, no? Entonces... No, no, está... Vale. No sé si estará... Justamente de aquí. Sí. Vamos a ver. Hay algún... Sí, este es el depósito de agua. Pero necesitaré... La cabaña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Uf! ¡Guerda! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Uf! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Vale! ¡De los oído! Habrá que matar primero... ¡Vamos a ver! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! ¡Cómo odioso! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo necesitamos ya! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Venga! ¡Hilos a la mierda! ¡Pusamente tiene que ser...! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué mala suerte estoy teniendo! ¡Por Dios! A ver, necesito velocidad. ¡Ah! ¡Venga! En fin. El problema es que... El costo se está tomado por culo. ¿Qué es? ¡A ver! Vamos a romperlo. A mí me gustaría que también los cohetes se rompan. Que si no, sería una bestia... una... ¡Bilipolles! ¿Ves? ¡Au! 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 ¡No! ¡No hay dodo! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Pero no puedo correr! ¡A ver! ¡Joder, macho! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué me ha costado, macho! ¡Vale! Aquí hay otro. ¡Corar! Lo sé, lo sé. Ya me estoy dando cuenta de que son muy... Muy... Muy hijo de todo. ¡Vale! No sé si lo estoy dañando exactamente... ¡O no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Corre! Vale, esto me está costando, lo reconozco, pero... Es una putada lo que me ha pasado al principio. ¡Hostia! ¡Vale! ¡Ya! ¡Joder! ¡Ok! ¿Sí? Vale, eso es bueno. Creo que lo mejor sería irnos al coche, ¿no? Que se te hará tomado por culo. Eso lo he jodido. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Solamente unos minutos más y ya está. Se acerca otro zancudo por lo que solía ser el aserradero. ¡Por lo que solía ser el aserradero! ¡Vamos! Vamos a coger esto. A ver. Voy a guarar. Lo voy a intentar. Aquí está lo del coche. Vale. A ver si podemos... ¡Ah! Es que no puedo correr. Es una putada. Soy de ahí. Vais a jugar sin par. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni... Vale. Ya, ya. Primero vamos a matar a este. Ok. Vale. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Tú! ¡Mierda! ¡Ah, había otro! ¡Venga! ¡Qué... ¡Qué distante! ¡Qué... ¡Buf! ¡Por Dios! ¡Hostia! ¡Vámonos! Sé lo que hay que hacer. Sé dónde están las cosas. Pero... Es complicado. Y eso me gusta. ¡Joder, cómo volan! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vale! Este ya es más fácil. Si es que hay llantos o no. No lo sé. ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Se ha detectado otro zancudo junto a las grúas! Junto a las grúas. ¡Vale! ¡Vale! Vamos con esto primero. Necesitamos... Lo más importante creo que para mí sería... Que hubiese... Eh... Armas, la verdad. En fin. A lo mejor tendremos que ir de nuevo a otra... A otra cabaña. Pero vamos. Esta es la que más... Cerca puedo estar. Creo. Vamos. Está cerca y no. ¿Y si atropellamos a los ratos? Mira, a ver. Ok, ok, ok. Sé que vamos a hacer un giro. A ver. A ver. Supongo que será fácil matarlos, ¿no? Vale. ¡Au! No, es un poco difícil. Vale. Es muy difícil y con la metadola esta. Vale. Ok. Perfecto. Mira. Mira. ¡Ah! Vale, ya está. Tomad por culo. ¡Oh! ¡Oh, chaval! Bueno, creo que aquí ya es mejor. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otro episodio. Y ya vamos a continuar con esto súper épico. ¡Oh! Bien. ¡Oh! Gracias.